Un chofer del transporte público resultó herido de un disparo en la cara por delincuentes que abordaron su unidad para robar a los pasajeros. El hecho provocó una protesta de conductores esta mañana en los valles del Tui. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. Más de 200 choferes afiliados a la asociación cooperativa La Raiza que cubre la ruta Charayave-Santa Teresa decidieron paralizar sus actividades y bloquear con sus unidades varios puntos de los valles del Tui. El hecho que provocó la reacción de este martes fue el del conductor Darwin Garabán, quien este lunes recibió un disparo en la cara por parte de tres delincuentes que abordaron su unidad para robar a los pasajeros. Estamos cansados ya. Allí enseñaron un carro en la madrugada, lo llevaron para San Casimiro. Después en la tarde le dan el tiro al compañero en la cara, que gracias a Dios está fuera de peligro. Los trabajadores del volante exigen que las autoridades coloquen puntos de control permanentes en los lugares que consideran más vulnerables a la delincuencia. Pongan puntos de control en los sitios más estratégicos, donde es más inseguro, pues donde se montan, exactamente en el ferrocarril, donde llegan, o sea, la estación norte más que todo, el terminal de Charayave, aquí en Frituy. Los choferes se reunieron con representantes de la Guardia Nacional y esperan que en las próximas horas se cumplan las peticiones del paro. De lo contrario, advirtieron que paralizarán sus actividades de manera indefinida. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.